Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Siendo ya las 11 y 7 de la mañana, el lunes 1 de julio de 2019, daremos inicio al proceso de comparación de precios ITLA-CCC 2019-0015 para la adquisición de tickets de combustible para asignaciones al personal administrativo, abastecimiento a vehículos institucionales y plantas eléctricas del Instituto Tecnológico de las Américas ITLA. En este proceso le agradecemos la asistencia de la señora María Isbrito, representando la empresa Sunis Petroleum, la señora Laura Burgos, representando la empresa Radio Dícer, y la señora Evelyn Ávila, representando a la empresa Isla Dominicana. A continuación me permito presentarle a la mesa receptora, presidida por el doctor Rafael Antonio Pérez Reyes, como notario público actuante, la señora Nicario Aguas Vivas, encargada del Departamento de Compras, el señor Joan Reynoso, encargado de Servicios Generales y parte de la unidad requiriente de este proceso, la señora Santa Reyes, encargada del Departamento de Finanzas, y la señora Elizabeth Jiménez, encargada de la Oficina de Libre Acceso a la Información Pública. Sin nada, que agregarle, cedo la palabra a la señora Nicario Aguas Vivas. Muy buenos días, sean todos nuevamente bienvenidos a este proceso, en la apertura de las ofertas económicas, de los oferentes que fueron habilitados para tal esquina. Estos son el avión diésel SRL, Sunis Petroleum SRL, por Tren Petroleum Dominicana SDRL, conocido como DEL SACO, Isla Dominicana de Petroleum Corporation y Sigma Petroleum Core, SRL. Vamos a ofrecer a los notarios que haga el retiro de la onda de las ofertas económicas de estos oferentes. Gracias. 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 Ponganle besos para ponerle un beso. 15 pesos por gusto. Ponganle besos para ponerle un beso. 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 Y el valor total de la oferta de Isla es de $2.880.000 pesos, por lo que la fiesta abarca este valor de la oferta. Vamos a detallar el texto de la isla. Item 1, comprar el dígito de combustible, el importe es de $1.000.000 de pesos. Item 2, comprar el dígito de combustible para abastecimiento de autobuscos y vehículos institucionales, el importe es de $1.500.000. Dicen 3, combustible en la fiesta regular, el importe es de $3.800.000 pesos. Tiene una nota, el cual dice, en el precio unitario final, se estará otorgando un descuento de 6% en tígitos y $21.000 por valor en el dígito regular. Estos descuentos pueden ser bonificados en tígitos o aplicados en la facturación final a elección del cliente. El valor de la oferta de isla de petróleo corporation es de $2.880.000. Repetimos los descuentos, un 6% para el ítem 1 y 2. y $21.000 por galón para el ítem número 3. El valor de la oferta de isla de petróleo corporation es de $2.880.000. El valor de la oferta de isla de petróleo corporation es de $2.880.000. Continuamos con la oferta de la empresa, el avión diésel SRE. La oferta de isla de petróleo corporation es de $2.880.000. Se entrega una comunicación sobre su oferta y la garantía de la oferta emitida por comunitar a la compañía de seguros solicitada el 6 al 13 de junio de 2019 por un valor de $28.800.000. Y tiene una vigencia desde el 13 del 6 del 2019 al 13 de julio del 2019. Gracias. 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 La garantía de la Bautismo no cumple con el numeral 2.7 del pliego de condiciones. Dice el siguiente. 2.7. Presentación de la documentación contenida en el sobreleto. A. Formulario de implementación de efecto económico. Y garantía de la seriedad de los pesos. La garantía de la oferta correspondiente a la garantía bancaria es prestada en pesos dominicanos y representa el 1% del mundo total del oferta. La dimensión de la garantía deberá ser igual al plazo de validez de la oferta establecido en el numeral 3.7 del pliego de condiciones. El numeral 3.7 establece plazo de mantenimiento de oferta. Los oferentes proponentes deberán mantener las ofertas por el término de 180 días contados a partir de la fecha del acto de apertura. Es decir, esta garantía tiene una evidencia de un mes, no de 180 días, tal y como está el recepción de condiciones. ¿En tal sentido? Esta acción parada sobre establece el pliego de condiciones y el artículo 114 de la ley 340-06 establece. La garantía de la seriedad de la oferta será de cumplimiento obligatorio y vendrá incluida dentro del sobrecontentivo de la oferta económica. La omisión en la presentación de la garantía seriedad de la oferta, cuando la misma fuera insuficiente o haya sido presentada en otro formato que no haya sido el exigido por la entidad contratante, significará la desestimación de la oferta sin más tránsito. Quiere decir que esta oferta del avión diesel no será válida para este proceso de compra. Continuamos con la oferta del avión diesel no será válida para este proceso de compra. El avión diesel no será válida para este proceso de compra. no será válida para este proceso de compra. Esta garantía desaparece desde el 14 de junio de 2019 a 6 de marzo de 2020 es por un valor de 28,800 pesos. y el valor de la oferta de 2 millones de pesos en lo que la garantía cuenta con los cambios leemos, ítem 1 compra de tickets de combustible para asignación a los personales el importe es de 1 millón de pesos ítem 2, compra de tickets de combustible para abastecimiento de autobuses y vehículos de la institución el importe es de 1 millón 500 mil pesos ítem 3 compra de gaso irregular para abastecimiento a plantas eléctricas el importe es de 380 mil pesos tiene una nota esta oferta dice, se otorgará un descuento de un 6.5% al monto total facturado estos descuentos se entregarán en tickets de combustible no lo ha recibido el pago de la factura tiene una nota descuento de 15 pesos por galón en despacho de gaso y regular a domicilio repito el descuento para el ítem 1 y 2 es de un 6.5% del monto total facturado y para el ítem 3 de 15 pesos por galón el valor de la oferta de su petróleo es de 2 millones 880 mil pesos continuamos con la oferta de los 3 petróleos dominicanos muy conocidos como descuento esta empresa trae un original y dos copias presenta un arquero de documentos contenidos en el sobrevés el formulario de oferta económica el 033 la garantía de la oferta emitida por seguros universitario esta garantía es del 14 de junio del año 2019 hasta el 14 de septiembre del año 2019 Esta garantía tampoco ha cumplido en su omisión con el plazo establecido en el pliego de condiciones de 180 días de alguna manera amparados en lo que establece el artículo 114 de la ley 340-1.06 y al respecto de un estado en el pliego de condiciones queda desestimada por no cumplir con lo que se establece que es el plazo de vigencia de 180 días por lo que no será tomado en consideración por este proceso de compra bien estas fueron las ofertas válidas para este proceso de compra vamos a verificar si en este caso hay algún descuento igual en alguna de las empresas participantes dos que son los 50 Almost 5% de representando en dos y ceas rica rica que son los 50 El mismo identifica el mismo en el caso. El mismo presenta un 5 en el caso. El mismo presenta un 6.5 en el caso. El mismo presenta el mismo en el caso. ¿Alguien no ofrece el 5 en el caso? Si parece que es el 5 en el caso. El mismo presenta un 5 en el caso. El mismo presenta un 5 en el caso. ¿Alguna pregunta? 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 Gracias. 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 Gracias.